Seguro que alguna vez te ha pasado que has comprado unas fresas que tenían muy buena pinta pero muy poquito sabor o que apenas sabían a nada. Esto suele ocurrir porque las fresas que compramos se retiran de la planta cuando todavía están verdes, es decir, cuando todavía no han madurado por completo. Y terminan de madurar en el camino entre el productor del alimento y la beca y por lo tanto tienen mucho menos sabor que si las dejáramos madurar en la planta directamente. Pero podemos hacer que estas fresas que apenas tenían sabor de pronto tengan mucho y muy intenso. ¿Cómo? Con un truco muy sencillo. Prestad atención, pero antes de ir con él por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes que vamos a necesitar son fresas al gusto, una cucharada de azúcar, que puede ser azúcar moreno o azúcar blanco, lo que tengáis, y un chorrito de vinagre. Lava bien las fresas y pícalas en trocitos pequeñitos y retira el rabito por supuesto. También puedes utilizar este truco con las fresas cortadas en trozos grandes, esto es completamente a tu gusto. Coloca las fresas ya cortadas en un cuenco y reserva. Añade el azúcar a las fresas y añade también el chorrito de vinagre. Remueve bien para que todas las fresas se impregnen con la mezcla y lo vamos a dejar reposar así durante 30 minutos. No os preocupéis porque el vinagre no dará sabor a vuestras fresas, al contrario. Por otro lado, las podéis dejar reposar a temperatura mediante o en el frigorífico, como prefiráis, no va a variar el resultado. Transcurrida la media hora, nuestras fresas ya estarán listas para comerlas tal cual o para acompañar nuestros platos favoritos. Como veis, las fresas han soltado un juguillo con un sabor muy intenso. Es como una especie de almíbar muy sabroso. Yo normalmente suelo utilizar este truco con fresas cuando las compro fuera de temporada. Porque yo tengo fresas plantadas en mi cuerto que son muy sabrosas y que no precisan de este truco para potenciar su sabor. Pero es ideal cuando quiero hacer unos postres con fresas en navidades, por ejemplo, que ahí yo no tengo fresas en mi cuerto porque no es temporada. Y las compro en una tienda y pasa lo que pasa. Que sí, que las ves que están muy rojitas, muy bonitas, pero que no saben a nada. Entonces utilizo este truco. De todos modos, a mí me encanta hacer yogur natural con fresas caseras. Y siempre utilizo el truco que acabas de ver. Las dejo macerar durante media hora y luego simplemente las mezclo con un yogur natural. No suelo añadir más azúcar, pues porque ya tiene suficiente azúcar como para condimentar todo el plato. Pero podéis añadir más azúcar si lo consideráis necesario. Por otro lado, en otras ocasiones hago exactamente el mismo procedimiento. Pero luego lo trituro todo junto para hacer como una especie de batido relativamente natural. Mirad qué pinta tiene. La verdad es que queda súper sabroso. Suelo hacer una buena cantidad y conservarlo en una jarra en el frigorífico. Así lo puedo tomar cuando me apetezca. Y a veces incluso lo acompaño con un poquito de hielo y unas hojitas de menta. Muchas veces utilizo también esta receta con un yogur natural casero que hago muy muy sencillito. Y que queda súper cremoso, estilo yogur griego. Por cierto, sin yogurtera. Porque se puede hacer yogur sin yogurtera. Sí. Os cuento ahora cómo lo hago por si os queréis animar a probar. Yo de verdad que la primera vez estaba desconfiada. Pensaba que no iba a salir, pero no es de esto fake o mentira que no sale luego. Sale y queda perfecto. Los ingredientes que vamos a necesitar son un litro de leche y un yogur natural. Sí, vamos a necesitar un yogur, pero con un yogur sacaremos un litro de yogur. Coloca la leche en una olla o en un cazo y cocina a fuego muy lento hasta que la leche alcance una temperatura entre 25 y 30 grados centígrados. Si no tienes un termómetro de cocina como el que estoy utilizando yo, puedes utilizar un truco casero para saber si la leche ya ha alcanzado la temperatura adecuada. Para ello, tan solo tienes que introducir tu dedo meñique en la leche y dejarlo dentro de la leche durante 10 segundos. Si aguantas sin quemarte, significa que la leche ya está lista. Si por el contrario te quemas, significa que tendrás que esperar a que se enfríe un poco. Y si está demasiado fría, tendrás que esperar a que se caliente. Añade ahora el yogur y remueve bien con ayuda de una cuchara de madera hasta que ambos ingredientes se hayan integrado por completo. Cuando ya el yogur esté listo, introduce esta mezcla en un termo y deja que se conserve a temperatura ambiente durante 12 horas. Con esto conseguiremos que el yogur fermente y se forme. Si no tenéis un termómetro, podéis hacer lo mismo utilizando el horno. Para ello, lo que tenemos que hacer es precalentar el horno a 180 o 150 o 160, el caso es que alcance una buena temperatura. Y en el momento que alcance esa temperatura, lo apagaremos y lo vamos a dejar que baje un poco durante 30 minutos. En ese momento, introducimos el yogur dentro en un cuenco tapado con un paño limpio y lo dejaremos ahí durante 12 horas para que fermente. Y transcurridas las 12 horas, nuestro yogur ya se habrá formado por completo. Y ya podremos colocar en la nevera, cerrado en un recipiente hermético hasta que lo consumamos. O lo podemos utilizar para cualquiera de las elaboraciones que os acabo de mencionar. Insisto en que para mí la mejor opción es la del termo. Porque en el horno al final es mucho más difícil controlar la temperatura que va a tener nuestro yogur. Por cierto, no os lo dije, pero cuando apaguemos el horno y metamos el yogur, lo vamos a dejar ahí las 12 horas dentro del horno. Para que no cambie la temperatura o no mucho. Pero insisto, si tenéis un termo, utilizad el termo porque se controla muchísimo mejor. Y mirad que textura, mirad que pinta. Y sí que es cierto, insisto que tendremos que utilizar un yogur para hacer un litro de yogur, pero bueno, es que lo multiplicamos por mucha cantidad. Y lo mejor de todo, pues no nos hace falta la yogurtera como habéis visto. A continuación, os dejo un par de recetas que ya están subidas al canal. Para las que podéis utilizar las fresas maceradas que acabamos de elaborar. El cheesecake de fresa, que es una cheesecake de frigorífico súper fácil, que queda deliciosa y que con estas fresas ya se eleva a la máxima potencia. Es riquísima. La mini cheesecake que la hicimos ayer, que es muy sencillita, que se hace en el microondas, que no tendremos que hacer una gran elaboración. Que yo para la de ayer utilicé mandarina, pero que por supuesto podéis coronar con estas fresas maceradas. Ya para darle un plus de sabor. Y finalmente, pues oye, una nata montada de toda la vida con unas fresas maceradas. Y no os digo cómo está esto de rico, es que es una delicia. Y si ya la nata es helada, la congeláis un poquito, removiendo cada media hora para que no se cristalice, pues ya nos cuento cómo está esta maravilla. Que la disfrutéis. Si hacéis esta receta y la queréis compartir conmigo porque la habéis hecho fotos, lo podéis hacer a través de Instagram, que tenéis mi usuario, aquí abajo en el cajetín de la descripción. Antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal!